¡Hola! ¿Cómo son ustedes? ¡Más alto! ¡No los oigo! ¡Hey! ¡Hola! ¡Hola! ¡No los oigo! ¿Cinco? ¿Cinco? Sí... Sí... No lo sé... No lo sé... No lo sé... Ya están aquí... ¡Ciento... ...ciento treinta... ...ciento cuarenta... AAAAAAAA!! ¡Ayuda! 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 ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Me trago! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No me puede! ¡No tengo miedo! ¡Cuidado! ¡Mi pierna! ¡Mi brava es mi pierna! ¡Ajúdame! Iré a buscarlo a la cocina. ¡No! Yo iré a la cocina. ¡Busca arriba! ¡Está bien! ¡Carolán! 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 ¡Mamá! ¡Ven acá! ¡Mamá! 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 ¡Carolán! 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 ¡La encontramos! ¡Sigue! ¡No puedo verte! ¿Dónde estás? ¡Mami! ¡Mami! ¡No puedo verte! ¡Dónde estás! Algunas personas se extravían camino a la luz y necesitan quien los oriente. ¡Mami! ¡Mami! ¡No puedo verte! ¡Mami! ¡No puedo verte! que pende sobre esta casa. Pero es tan fuerte que se abrió paso hasta este mundo para arrebatarles a su hija. Mantiene a Carolán muy cerca de él, lejos de la luz espectral. Le miente. Le dice cosas que solo un niño puede entender. La utiliza para controlar a los otros. Para Carol simplemente es otro niño. Pero es la bestia.